Buen día, buen día. Hoy es día de... creo yo que es día de caerse. Salimos anoche. Bueno, que... hoy estamos muy espesos, ya casi quedamos en la montaña, han quedado super temprano, yo me he dormido y voy super tarde, pero le estoy dando al turbo y estoy subiendo como como buen globero, ¿sabes? Así que a ver lo que me encuentro. Así que prepararos. ¿Qué estoy esperando? ¿A esto o no? Tú la has comprado la bicicleta, el chico. Sí. ¿No eres el amigo de Dani Bermejo? Sí, están ahí arriba, tío. El otro día me mandó un vídeo el roble que sería tu bici y dije yo, esa bici sé de quién es. Sí, tío. Están ahí la mía y ya estaban arriba, ¿no? Sí. Viven ahí los cabrones. Sí, pero porque van con la polla de la bici esa de defensa. Claro, el jueves los subí con la furgonera aquí. ¡Sube! ¡Ay! ¡Subió! ¡Vámonos! Ten cuidado porque le te pueden... ¿Estaba abierta? Aunque esté abierta, como te pille el guarda, envía la matrícula y te polla. Pues ni me vio. No dabais ni un duro por mí. ¿Eh? ¡Buenas! 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 ¿No te has subido en la furgoneta de la nevera? ¡Claro, tío! ¡Este fue del otro día! ¡Qué va! ¡Este es del otro día! ¡Este es del otro día! ¡Este es de que rellantaría ahora! ¡Eh! ¡Este es de que rellantaría ahora! ¿Estáis preparando para morir? ¡Tú no! ¿Eh? ¡Tú no! ¡Yo no quiero agarras de esas, tío! ¡Este es más pacífico! ¡Has llegado justo para la foto! ¡No hace falta correr! ¡Tú! ¿Qué piste aquí? ¡Muy bien! ¡Aquí cabe tú! ¡No, no! ¡Tá la rueda a la izquierda! ¡Tá la rueda a la izquierda! ¡Tá la rueda pinchada, tío! ¡Tá la rueda pinchada, tío! ¡No! ¡No, no! ¡Tá la rueda pinchada! ¡Tá la rueda pinchada, tío! ¡No! ¡No, no! ¡Tá la rueda pinchada! ¡No, no! ¡Sí! ¡No! ¡Ahí va! ¡No! ¡Mamá mía! ¡Y el tío corriendo, tío! ¡Anda que se han esperado, eh! ¡A que pase! ¡No! 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 ¡Morivemos! ¡Morivemos! Mira que contento va, díselo. ¿Vamos? No, no vamos. ¿Esa acá? ¿Qué? Segunda tarta, tío. Quien se la sepa primera tarta. Mira para pasear. Venga, tu empieza fácil. Le voy a ir a pasar como una fuente de descarga. ¿Qué? Claro, tío, bro. ¡Suscríbete! 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 creo que me gire a la derecha por ahí que está todo seco mira yo vaya para la izquierda da igual y para derecha este es el otro día diferente que igual una polla está cambiado si es que voy ya acojonado que como si digo que quiero dos veces al principio si está no pero tíos te digo me parece totalmente diferente al otro día y yo casi muero ahí pero esa diferente del otro día otro día era más fácil allá por la tarde era de otra manera yo creo que sí tío han puesto ahí ramas han acabado ellos alguien sabe alguien sabe ni entre semana tío azabujaros ahí que no hace mi gas con la bici pero mi gas que que tienes que venga tírales arriba yahoo bueno dani Dani, tirate al suelo, que te vamos a grabar. ¿Qué tal? ¿Dónde está el Hugo? ¿Le he pisado? Me ha hecho así el manillado. Tercer fail. ¿Qué? Tercer herido. Pero bien todo. Pados como yo. Pados como yo. Cadera como yo y como Juanme. Tres pinchazos, ¿no? Tres heridos. Con la cabeza. Esperamos, vamos a llegar a la furgoneta. Vamos ya despacito. Es que mal está saliendo. ¿Qué? Hoy es el día de los seis. En el... En los ninfocas. No. En el neverá en el aparcimiento un poco antes. Un poco antes del neverá. ¡Grabadlo! Mira, Mar Marquez, otra. Otra de Mar Marquez. Enseña tu codo. El codo es más espectacular. El codo es más... Es tan tatuado, ¿eh? Tiene un hoyo. ¿Has caído, tío? ¡Ah! 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 Eso... Día de caída. Otra vez. Por aquí también. La pija en el buri, tío. El culo, tío, ¿eh? Yo he pillado un poco la rodilla, nada más. Yo no he pillado. Ya vamos a llegar sanos y salvos, tío. ¡Gracias! ¡Gracias! Jejecolas lo he prestado. Puedo decir este en 60. Corazón te dejó de pero clavar... ¡No! ... Voy a चap parlez con la rodilla, ¡Pues tom souhaite esta enduredタre! O sea, yo he pillado que elasma no esté aquí...